La Parca, el cortometraje del director nicaragüense Gabriel Serra, ha sido nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. La historia que narra la vida de Efraín Jiménez como Matarife en un rastro frigorífico en México fue el mejor relato que se reencontró para abordar el tema de la muerte. La Parca competirá este 22 de febrero junto a otras cuatro producciones para llevarse la tan codiciada estatuilla.